Del total de policías estatales que hasta el momento han presentado el examen de control y confianza, alrededor de 70 activos no aprobaron de manera definitiva y otro porcentaje menor tuvo que ser registrado a otras actividades porque su perfil no cubría las responsabilidades que le habían encomendado, informó así Pablo Antonio Sánchez Urbina, subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Un 19% de elementos no acreditaron las evaluaciones, porcentaje que coloca Guanajuato por debajo de la media nacional en cuanto a reprobados que actualmente es del 34%. Tenemos en el caso de la policía estatal, de centros penitenciarios, de cuidado de centros de menores, ya un avance muy considerable en respecto de los análisis de confianza, nos quedan alrededor de 500, 600, no como 700 personas que nos quedan para este año para hacer la evaluación completa de todas las corporaciones a nivel estado, en términos generales ese es el estatus, hemos estado trabajando intensamente con la parte de Fuerza de Seguridad del Estado que es la que se incorporaron los nuevos módulos de policía acreditable y pues ahí vamos, ahí vamos en ese término, creo que en términos de avances muy buenos. ¿Le quedan 700? ¿De cuántos que es el total de la corporación de Guanajuato? Estamos hablando de 3 mil personas en términos globales entre gente que tiene que ser evaluada en confianza, no solamente policía sino también de administrativos y por eso le digo ya queda una parte muy manejable para este año, para este ejercicio. Ya está así programado para terminar completamente en este año, antes de que termine junio, de todo el 100% de los elementos de la policía estatal, centros penitenciarios y centros de menores evaluados al 100%. Mal bien manejamos un promedio alrededor de entre 60, 70 no aprobados en forma definitiva, otros tantos que tuvieron que ser reasignados a otras actividades por razón de que su perfil no cubría esta responsabilidad que tenían. Sánchez Urbina explicó que el universo de personas que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública, entre policías estatales y vigilantes de los centros penitenciarios, así como de la parte administrativa, es de poco más de 3 mil personas, de las cuales faltan por evaluar alrededor de 700 elementos. Imágenes Edgar Torres, Información Heréndira Núñez, MB Televisión.